La jaladera Ahí estamos colocando lo que es la jaladera Lleva como 20 minutos Y dice que este Pues que estaba bien fácil Pero ya veo que esta batallando, por eso queremos este grabarlo Pero ahí le quedo, ahí le quedo, ahí la lleva, ahí la lleva Ya la agarro Bueno para que vean que Será así que no es tan difícil Nomás que la agarre en el modo y Queda del 1 Es una jaladera sencilla Va a decir que así la pide el cliente Es por eso que primero se le hace cuerda Y luego le mete lo que es la pija Si le hiciste cuerda, sí Acuérdense que a esas pijas se le hace cuerda Porque las achatamos Entonces para que entre sin ningún problema Ahí está Ahí está Ahí está la sierra y va a ir anivelando para que quede bien Y tenemos el chance de ajustar la contra Ponerla hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás Entonces ahorita lo voy a ir presentando Perfecto, y cierra Como está muy chiquita pues corre el riesgo de que cabecee Pero no, ahí quedó perfectamente Y se ve parejito Fue muy difícil el poner la contra O más bien la jaladera Si, si pues Ya vieron, a él le costó un poquito dice No cabecee No cabecee ¿Qué pasó? Hay que rebajarle al... ¿La guía? A la guía Bueno, le conozco Si, si llega A medio toparle Un besito Lo pueden volar Y no pasa nada Puede volar un poquito más No pasa nada Y así como lo ven Así con el cúter fácil Y arriba también lo pueden quitar Listo De todos modos Vamos a ajustarla Ya que la pongamos por cualquier cosa Pero ahí quedó Para que sea más rápido La instalación Ya nomás ahorita Vamos a Procurar también de hacerle las perforaciones Dos y dos Laterales Ya nomás para que fijemos Con la broca de concreto Ahora Vamos a checar el mosquitero El mosquitero Te había quedado grande ¿Por cuánto? Trece Algo así Ya lo saco Bueno, vamos a ver ¿Qué tal le quedó? Perfecto Ahí le quedó Va abajo Abajo Bájalo Más abajito Acuérdense Acuérdense que ese mosquitero Debe ir hacia arriba Para que Tenga desagüe Ahí si ven Tiene holgura Ahí se ve la luz Porque si no Lo sellamos Y con la tierra Se hace como masa Se sella Y entonces Todo se puede llenar de agua Pero ahí queda perfectamente Aquí quedamos que está despegado O sea Ahí tiene Ahora si La salida del agua Todo esto También va a quedar descubierto Además ahorita se lo va a poner Fíjalo La broca de Igual la misma broca que existe Las guías de los tornillos De la jaladera Entonces va a poner su broca Y va a meter sus tornillitos Acuérdense que nada más van de dos y dos laterales Ya que Esto está muy chiquito el mosquitero Vamos a ver el maestraso entonces Como él las coloca Todo esto para él ya es Fácil Y entre comillas El El cieno se dedica a esto del aluminio eh Ya ha ido aquí a aprender unas cositas Y Aparte viendo los videos Si verdad Has estado viendo los videos dices Si Pero de quien ves No De window glass No Ah bueno dices que de window glass Pero Tu iniciaste viendo otro no O Siempre has visto los de window glass Si viendo otro Bueno Ya sabe que acá se cuida la alfombra Un tapete como lo conozcan Ahí Ahí Bueno Esto es como guía Ahorita cambies la broca Ahí meteles Quieres hasta las 3.16 Para que pase el tobillo sin ningún problema Y así de fácil Chequen Chequen sus perforaciones que está haciendo Lleva la misma secuencia del otro Casi se van a la misma distancia No tiene uno arriba y uno más abajo Eso es un detalle que así deben de hacerle Para que se vea estético Una más gruesa 3.16 Creo que es la que tenía puesta El taladro Así es No pasa nada Ya que Pues va a pasar lo más el tornillo sin ningún problema Y así de fácil Vamos a ver un detalle Porque Él lo hizo así Yo no lo hubiera hecho así Chequen ahorita Tiene que quedar bien Pero ahorita Como esto va a estar volando Y esto va a sentar en nuestra ventana Entonces esto va a estar volando Y cuando lo apriete Esto como que se va a chupar Me imagino Entonces yo lo meto adentro de este canal Acá lo pueden ver Para que quede reforzado A la hora que apretemos los tornillos Pero vamos a verlo Él lo ha hecho así Y vamos a ver qué tal queda Ahora sí para que vayan viendo las diferentes formas ¿No? Pero Si queda súper bien igual así Adelante Lo podemos realizar Ahora sí para que vean que Todos trabajamos diferente Ahora acá nomás el detalle Es que Ahí Así Así asienta Abajo Y queda totalmente sellado Vamos a ver Chequen Está totalmente sellado Él le deja la tela también Este otro detalle Yo lo dejo atrás Pero bueno No sé para qué lo dejo ahí Ahora lo que quiero que vean Que esto no Ahí está Así de Según debe ir Pero no Lo vamos a subirle Así Para que tengamos Ese tipo de dren Y para salir al agua Entonces así Despegado Y ahora va a marcar Las perforaciones Ahí lo voy a fijar Son detalles Para que los tomen en cuenta Y en un futuro No vayan a tener problemas Con las filtraciones del agua Que se quede ahí Toda estancada Y empieza a pasar Y en un futuro No vayan a tener problemas Con las filtraciones del agua Que se quede ahí Toda estancada Eso que hizo Está excelente De la distancia Deben de Si observaron La perforación Hasta donde va a ir Si lo dejan más arriba Le va a costar Porque está despegado La solera Con la chambrana Entonces Esa altura Está perfectamente Aquí ya lo tiene También todo calculado El más brazo Ya marcó Para que no se le mueva Pues ahora va a ser Estos días Ahora sí La delgadita De arriba De arriba Ahora esos tornillos Que va a meter Son de media Aquí los tenemos Cabeza Fijadora Sale Ahí está Así Así Eso Miren Observaron Lo que hizo Para que no lo chuparan Lo regresó Y ahorita Todos los va a ir repartiendo Así Solo acá Acá en este canal Pueden ver Al detalle Lo que en otros lados No se lo van a decir Chequen Chequen Como lo hacen Ahí lo va a dejar No lo está metiendo Totalmente Para que no se chupen Y de los cuatro lados Debe ser así Ya si lo quieren apretar Lo meten En la guía Que les mostró Lo hace La última perforación Lo hace La última perforación Se supone que el fijo Lo metió todo Donde debe ir No se que quedó Hacia afuera Porque cuando cierre Su corredizo Si no Ahí va a afectar Es el tren Que no se les pase Sale Vamos por el último tornillo Ahí lo tiene Y así Como queda arriba Entre comillas Es normal Y abajo Lo mismo Mínimo Pero es lo mismo Y eso Queda como el tren Para que pase el agua Y chequen Aquí abajo Ahí está el tren Ahí está el espacio Para que no se quede el agua ¿Vale? Y así Ya quedó su mosquitero Cierrele Ahí está Así de fácil Y así Así de fácil Y de este lado De afuera Ahí lo tenemos Ya nomás Vamos a hacer las perforaciones De los laterales Dos y dos Acuérdense de curar sus ventanas Ahí está curado Sale Ya saben Googlear hacia arriba No se les olvide Nos vemos en el próximo video